Hola, bienvenidos. Soy Paloma Alonso y en este vídeo os voy a hablar de la protección consular de los ciudadanos de la Unión Europea. Como ya sabéis, en 1992 y como consecuencia del proceso evolutivo que ha ido viviendo el proceso de construcción europea, el Tratado de Maastricht creó el concepto de ciudadanía de la Unión Europea como un instrumento para reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros. La regulación concreta de esta ciudadanía europea se contiene en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los artículos 20 a 25 y como ya hemos visto, en virtud de ella se nos reconocen a todos los ciudadanos de la Unión Europea una serie de derechos. Vamos a estudiar en esta explicación el denominado derecho a la protección consular o protección de los ciudadanos europeos cuando están fuera del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. En virtud del derecho de protección consular todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a ser protegido cuando se encuentre fuera del territorio de alguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Concretamente este derecho entra en juego cuando un ciudadano europeo se encuentra en cualquier país que no pertenece a la Unión Europea y en el que su propio Estado Nacional no posee ninguna embajada o consulado ni tampoco representación permanente accesible o consul honorario a los que acudir en caso de necesitar ayuda o protección. En este caso dicho ciudadano europeo puede acudir a cualquier embajada y o consulado de otro Estado miembro de la Unión Europea aunque no sea el suyo propio y ser protegido como si fuera un nacional de ese otro Estado miembro de la Unión Europea. Veamos un ejemplo. Imaginemos que cualquiera de nosotros de nacionalidad española nos vamos de vacaciones a una ciudad de Kosovo. Resulta que en Kosovo no existe ninguna embajada o consulado español pero sí francesa, alemana e italiana. En este caso podemos acudir a cualquiera de estas tres embajadas y o consulados francesa, alemana o italiana aunque no sean las de nuestro propio país España porque como ciudadanos de la Unión Europea tenemos ese derecho. Además estas representaciones diplomáticas y consulares que nos conceden la protección tienen la obligación de tratarnos como si fuéramos un verdadero nacional de su país. Es decir, como si fuéramos franceses, alemanes o italianos sin hacer ningún tipo de distinción o discriminación. Se trata del derecho a la igualdad de trato y es un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea. La directiva 2015 barra 637 del Consejo establece en su artículo 9 un listado actualizado de los seis casos en los que tenemos derecho a esta protección consular. En primer lugar si nos detienen o estamos en prisión. En segundo lugar si somos víctimas de un delito. En tercer lugar si padecemos un accidente grave o una enfermedad grave. En cuarto lugar en casos de fallecimiento. En quinto lugar cuando necesitamos ayuda y repatriación en caso de emergencia y por último si necesitamos documentos provisionales de viaje. Por otro lado esta misma directiva también indica qué requisito indispensable demostrar mediante pasaporte o documento nacional de identidad que se posee la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea. Así siguiendo con nuestro ejemplo cuando acudamos a la embajada consulado francés alemano italiano en Kosovo deberemos llevar con nosotros nuestro pasaporte o DNI español para que haga prueba de nuestra condición de nacionales españoles y por lo tanto ciudadanos de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa si hemos perdido o nos han robado nuestras pertenencias y no tenemos dichos documentos acreditativos con nosotros? En este caso la Unión Europea sigue garantizando dicha protección de manera que es válida cualquier otra prueba de la nacionalidad. Previa verificación si así se considera necesario con las autoridades españolas. Por último antes de recibir dicha asistencia o protección el ciudadano europeo debe comprometerse a reembolsar el coste de la misma al país de su nacionalidad una vez se le haya otorgado, España en nuestro caso. Esto se debe a que es España quien reembolsa todos los gastos a petición del estado miembro de la Unión Europea que nos presta la asistencia. Es decir, Francia, Italia o Alemania nos socorrerán y pedirán en segundo lugar al gobierno de España que le pague los gastos en que ha incurrido para socorrernos. Tras esto tendremos una deuda con el gobierno español y deberemos comprometernos a devolverle las cuantías económicas que haya costado nuestra asistencia en el extranjero. Se trata de un derecho muy importante del que podemos disfrutar gracias a la ciudadanía de la Unión Europea, sobre todo si tenemos en cuenta el siguiente dato. En 2015 casi 7 millones de ciudadanos de la Unión Europea viajaron o vivían en un país fuera de la Unión Europea en el que sus estados nacionales no tenían ningún tipo de representación ni diplomática ni consular. Dicha cifra además ha crecido hasta los 10 millones de ciudadanos europeos en 2020. Además, según un informe de la Comisión Europea de diciembre de 2020, el 76% de los ciudadanos de la Unión Europea conocen este derecho, lo que indica que existe un mayor desconocimiento del mismo que de otros derechos derivados de la ciudadanía europea, como puede ser el derecho a dirigirse al defensor del pueblo europeo o a votar y ser votado en las elecciones al Parlamento Europeo. A modo de resumen, se indican a continuación los requisitos para poder ser beneficiarios de este derecho. En primer lugar, que no exista en el país tercero en el que nos encontramos embajada, consulado, consul honorario o representación permanente de España. En segundo lugar, presentar ante las autoridades del otro estado miembro de la Unión Europea ante el que solicitamos la protección nuestro DNI o pasaporte español, salvo en casos de robo o pérdida, en cuyo caso podemos presentar cualquier otra prueba acreditativa de nuestra nacionalidad. En tercer lugar, encontrarnos en cualquiera de los seis casos definidos en la directiva. Y en cuarto lugar, comprometernos a reembolsar al Gobierno de España la totalidad de la ayuda económica que hayamos recibido por parte del otro estado miembro de la Unión Europea. Básicamente, lo que se trata de conseguir con este derecho es la protección mejorada de los ciudadanos de la Unión Europea en territorios de países terceros, es decir, países que no pertenecen a la Unión Europea. Además, consigue también reforzar la percepción de identidad de la Unión Europea a nivel internacional, es decir, hacer ver al resto de estados que no forman parte de la Unión Europea la unidad y ayudas interesadas que los estados de la Unión Europea se prestan mutuamente, tratando a ciudadanos de unos y otros como si fueran propios. Merece la pena acabar esta elección resaltando lo que esto supone, la existencia verdadera de una solidaridad europea que va más allá de las fronteras físicas de los propios estados miembros, para proteger a los ciudadanos de la Unión Europea que se ven afectados y desamparados en un país que no es el suyo. Esto es todo lo que les tenía que decir, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el vídeo sobre el derecho de acceso a las instituciones de Valentín Boufranc.